En mis caras cantan así, cada vez en la boca Pa' darte lo que siento yo, dame un beso en la boca Pero que dame un beso Pero que dame un beso ¿De qué cosa? Eso es, de amor Muchas gracias Miami Bueno, vamos a ver que es lo que viene ahora, más sexy Mijito, ¿dónde está? I don't hear anything A ver, a ver, pon a mí That's it Ahora sí, ahora me siento bien, ahora me siento feliz Bueno, eso se llama ¿A dónde fue? Y se lo vamos a dejar en la mulata ¿Dónde está la mulata? Levanten la mano, la mulata La mulata aquí, mira Oye, sí, qué linda que está, mi chévere Bueno, ¿a dónde fue? ¿Dónde está mi molada? ¿Dónde fue? ¿Dónde está mi molada? ¿Acá dónde fue? ¿Dónde está mi molada? ¿Dónde fue? ¿Dónde está mi molada? ¿Acá dónde fue? ¡Adiós! ¡Muchas gracias!